Entre los 11 libros que hemos descrito a mano, libros que hablan de la historia, que hablan de la libertad y sobre todo del patrimonio, de las costumbres y tradiciones de Cuenca, nos inspiró siempre esta posibilidad de hacer este libro, el libro dorado que yo le llamo yo, de niño viajero. Dicen que Cuenca tiene cuatro ríos y yo les digo que no, que tiene cinco ríos. El quinto río es el río de la fe. Donde decenas de miles de personas, todos los años se congregan a celebrar jubilosos el nacimiento del niño Jesús. Llevando flores y frutas propios de la región, o los cuyes, o el mote, o cualquier otro producto que tengamos propios del campo o la ciudad, pero que esos son dados como tributo al niñito Jesús. Donde el día se acuerden.